Domino's Pizza es el resultado de escuchar a su padre, quien les aconsejaba que no se atrevan a decir que sí y luego decir que no, cuando le ofrecieron la franquicia para iniciar operaciones en Guatemala. Al igual que su casa matriz ubicada en Michigan, Estados Unidos, esta empresa se caracteriza por imprimirle pasión a todo lo que hace y en todos sus niveles, además de fomentar el trabajo en equipo y la combinación de estrategias y tácticas. Se trata de una organización innovadora que desde 1989 ha propiciado cambios en la forma de hacer negocios en el país, primero por implementar el servicio gratuito domicilio, luego por ofrecer dos pizzas por el precio de una y también por el novedoso 30 minutos o gratis. El negocio madre de toda esta familia, que es la familia Mancía, fue el negocio de Domino's. Recientemente volvió a ser pionera en Latinoamérica con la creación de una aplicación para teléfonos inteligentes, y con lo que se vuelve eficiente pedir cualquiera de sus productos por la vía electrónica. La iniciativa se tradujo en nuevos clientes. Como es un negocio sobre ruedas, ya que buscan ser veloces en el transporte de los alimentos, ahora trabajan en el replanteamiento del sistema de entrega, obligados en parte por los recientes cambios al reglamento de tránsito. Asimismo, debido a los esfuerzos globales para una vida más saludable y como una forma para combatir la obesidad, la compañía desarrolla una dinámica por entregar productos para reducir problemas para la salud. La gente cada vez nos empezamos a dar cuenta de que estaban teléfonos inteligentes, y la manera para nosotros de tratar de darle a la gente, si lo que está haciendo era eso, era decir una aplicación pura, y cuando empezamos a investigar resultó ser que nadie lo había hecho. Cuando parecía muy obvio, porque ya los bancos estaban saliendo con esto, porque ya muchas industrias lo estaban haciendo, y nadie de comida lo hacía, y nosotros que somos expertos en el tema del líder creíamos que era una ventaja competitiva, y se volvió una ventaja competitiva, y a veces desarrolló una aplicación en la cual puedas hacer pedidos, que no tengas que hablar con nadie, y que de repente la gente empiece a interactuar muchísimo por ese medio con nosotros. A nosotros, pues obviamente lo hacemos de motocicleta por el tema de la red que estamos buscando en el día, nos acepta seguro, pero nos pone más creativos. Lo que nos está obligando es a que seamos más creativos, a buscar más formas de negocio, cada vez la gente se cuida más, cada vez la gente se vuelve en el tema de comida más sana, y nosotros estamos enfocándonos a eso, estamos buscando tener, por ejemplo, en otras latitudes del planeta, tú miras gente que ya es, que si es América lo que pasa o no, y eso deja, eso es parte de tu mercado, por temas de salud, el tema de manejar harinas integrales, es algo que ya estamos trayendo nosotros. Todos los involucrados en la creación de una pizza se caracterizan por la afinidad con la visión de la empresa, la cual recibe un espaldarazo mediante la formación académica a todo nivel. Entre su labor social está la participación en distintos eventos enfocados en los ciudadanos, como la cena que alimenta corazones y la Fundación San Benito. Por ejemplo, nosotros somos de las pocas emprendedores en Guatemala que cuando capacita, se preocupa del alto nivel, creo yo hasta el más bajo nivel, hoy en día, por ejemplo, estamos implementando un programa de 7 hábitos, de gente altamente efectiva, pero no es para el área de renta, es para el área operativa, y es a nivel de toda la empresa, y es a nivel corporativo también. Entonces, ¿qué diferencia grande hace en eso? Que nos metemos a capacitar, llamémoslo de alguna manera, a la gente y no en términos de negocio, sino mucho en términos de vida. Dentro de la empresa también ayudamos a una fundación que es manejada por el grupo, que es la Fundación San Benito, en la cual por medio de esa fundación se cumplen sueños, es similar al proyecto de Make a Wish, aquí es un sueño en Guatemala, en el cual se le cumple un sueño a una persona. No trabajamos solos como Domino's, aquí trabajan muchísimas empresas más, aquí no distinguimos cómo es cumplir un sueño, no distinguimos incluso cosas de nuestra marca. Hay niños que tienen el sueño de ir a comer a nuestra competencia, y ese es el sueño de mi hija y ese sueño de mi cumple. Domino's Pizza forma parte del grupo PITE, el acrónimo de pasión, integridad y trabajo en equipo, y es parte de una franquicia que tiene presencia en los cinco continentes. ¡Suscríbete al canal!